Qué bonitas flores, hoy después de tanto tiempo decidí cerrar el ciclo contigo Así que me armé de valor, te busqué y qué bonitas flores Esto me hizo entender que la única que detuvo su vida fui yo Así que hoy te voy a dejar libre, te voy a dejar libre de mi odio, de mi rencor Te dejo libre de mis reclamos y te dejo libre de mi amor Llegó el día y más tarde que temprano entendí que la única persona que detuvo su vida y fingía continuarla era yo Entendí la razón por la cual nadie pudo entrar a mi vida Y esa razón es porque tú todavía no sales de ella Así que hoy es el día en que he decidido soltarte En que decidí Que fueras feliz Que nadie te detenga Aunque en realidad no sé si alguien pueda hacerlo strip Que nadie te detenga Que nadie te detenga Así que hoy es el día en que he decidido solt senior O debería de aguilar Que nadie te detenga Que nadie te detenga Ahí lo pudo entrar re